Yo creo uno de los momentos que este equipo más esperaba y era poder hablar con nuestra compañera Karina que finalmente está en su casa recuperándose después de tanto pedir para que pudiera salir sana y salva ella con su bebé. Hoy la vamos a tener ahora ya en segunditos con nosotros. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, Kari! ¡Hola, Kari! ¡Hola, Franchu! ¡Hola, hola! ¡Qué emoción! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Qué emoción, Kari, poder verte tan bien! ¡Qué emoción! Si supieras todo lo que pedimos por vos. ¡Ay, sí, me rellegó! Yo me desperté con mucho amor. Sentí mucho amor cuando me desperté. Y era todo de ustedes que me mandaron. Te quiero contar. Ahora vamos a hablar todos porque todos tenemos algo para decir. Primero, Nancy, quiero que sepas que fue la vocera más amorosa que has tenido porque era quien se ocupaba de hablar con los médicos y con tu marido y nos traía a todos acá las noticias. Después decirte que no hubo una persona que no me cruzara en la calle, en las redes, que no nos preguntara por vos. Era el país entero preguntando por vos. En cualquier lado donde íbamos, todo este grupo recibía tanto amor para vos, para tu familia, para tus hijos. Te lo quiero contar porque estuviste dormida en ese momento y nosotros fuimos de alguna manera tus voceros en tu programa porque acá te estamos esperando para cuando puedas volver. Decirte que fue mucho el amor que estabas recibiendo y el que estabas recibiendo tu familia. Sí, lo sé. Agradezco a todos realmente porque yo siento que de alguna manera me trajeron de vuelta a ustedes porque después me contó en francha un poco cómo fue todo el cuadro y todo eso y estaba, me estaba, bueno, estaba una pata de irme pero ustedes entre todos me trajeron de vuelta. Así que, nada, bueno, por suerte, hoy no te creo. No te creo. No te creas, mi amor, no. No, no sabés lo que te extrañamos. Extrañamos tanto tu alegría, Cari. Sí. Es tan hermoso cuando alguien deja eso, ¿no? Vos sos tan alegre, sos una mujer tan alegre, tan llena de vida, tan llena de luz que cuando te estaba pasando lo que te estaba pasando acá te extrañábamos tanto, pero tanto porque son esas personas que se extrañan en la ausencia, ¿no? Y de verdad queríamos y esperábamos y deseábamos el momento de tenerte acá como te tenemos ahora viéndote que estás sana con tu marido que... La panza. Estás divina. Sí, la panza. La panza. Estamos esperando todos también. A ver, creció. No, más tirón que luz. A ver, creció. Panza está acá. Ay, amor. Está acá. ¿Y cómo te sentís, Cari? Yo me siento generalmente bien. Sí. Nada, tengo, bueno, mucha rehabilitación que hacer porque no tengo... Estuve mucho tiempo en coma y las cuerdas vocales se fueron un poco, me agarraron. Claro, claro. Así que el nombre es operar y después las fuerzas musculares. Claro. Como el camino un poco y me agito. Entonces, bueno, todo eso hay que hacer quinesiología. Pero anímicamente estoy bien. Yo creo que no puedo estar mal porque estoy celebrando la vida. O sea, te pone... Fue como muy fuerte lo que pasó y la vida te pone en perspectiva. Entonces, la verdad es que anímicamente estoy bien porque estoy todos los días agradecida estar viva. La verdad es así. Sí. Me imagino que lo que menos tenés ganas es de volver a trabajar. Espero. Porque en realidad tenés que ocuparte de vos antes que nada, de tu familia. La verdad que te conocimos además un montón de gente alrededor tuyo. Yo tuve la oportunidad de hablar bastante con una amiga muy amiga tuya, con tu marido también, con los médicos que te adoran, Cari. No, no, digo... La verdad que nosotros hablábamos... Así que, si es por mí, los médicos, no, me dijeron, olvidate, vos seguís, tenemos un camino largo. Pero si es por mí, porque para mí, el equipo nunca fue un trabajo porque es placentero. Cuando vos vas placentero a un lugar, no lo sentís como, uy, me voy a laburo. Entonces, la verdad es que, nada, es más encuentro entre amigos y me encantaría verlos pronto. Pero bueno, nada, los médicos, viste, tienen su time. De a poco, de a poco. Cari, dime, ¿podemos...? ¿El Franchu nos puede decir algunas palabras? Porque fue nuestro vocero todo este tiempo también. Sí, a ver. ¿Cómo estás, Franchu? Hola, hola. Bien, bien. Mejor, mejor. Me imagino. Fue un tiempo complicado, pero ahora tener a Cari en casa y mejorando nos alivia a todos. ¿Cómo hiciste con los mellizos solos, Franchu? Ese era lo que nos preguntábamos todos, absolutamente todos los días. ¿Cómo hacías para...? Bueno, porque también vos estabas mal, ¿no? Estabas sintiéndote mal, estuviste con fiebre. ¿Cómo la llevaste? Sí, tuve COVID también, los chicos también. O sea, los tres tuvimos después, pero ellos no tuvieron tantos síntomas y la verdad que se portaron súper bien.